Hay días buenos y días malos, pero nunca nos rajamos, hay que darle pa' delante Pa' que yo me desanime esta cabrón, sobran pilas y no ocupo cargador Hay pa' carne, pa' frijoles, siempre y cuando no le aflojen seguirán las bendiciones El Navidad no se tiene que arriesgar, si perdemos no nos vamos a doblar, ya nos toca la ganar Si me caigo, me levanto por mi madre y mis hermanos sigo echándole chingazos Dos manos que están listas pa' trabajar, por si algún gustito yo me quiero dar